RCR, la red que comunica y une al Perú. Allí gentilmente accede a la comunicación de RCR, don Marco Antonio Morán Rosas, quien es productor de Limón, el Valle San Lorenzo, en Tambo Grande, en Piura. Señor Marco Antonio Morán, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Tenga usted buen día, muy amable. ¿Podría encender, por favor, su audio, por favor? ¿Podría activar su micro? Y vamos a dialogar con don Marco Antonio Morán Rosas, que es uno de los principales productores de Limón en el Valle de San Lorenzo, en Tambo Grande, porque ellos están anunciando justamente el alza en el precio de este cítrico. Don Marco Antonio, ¿me escucha ahora? Sí, sí lo escucho perfectamente. Tenemos dificultades, ¿no? ¿Me escucha? Sí, sí, sí lo escucho. Ya, ahora sí, perfecto. Está bien la comunicación con usted. Bien, ¿cómo marcha el tema del Limón? Porque sabemos que los productores de Limón del Valle de San Lorenzo están anunciando alza en el precio de este cítrico. ¿Cuál es la situación, por favor? Coméntenos. Bueno, primeramente, para darle gracias a Dios por un día, por permitirnos un día más de vida. Y un saludo muy especial a todos los agricultores a nivel nacional, especialmente a los amigos del Valle de San Lorenzo. Bueno, la problemática de Limón, estamos anunciando el precio porque los costos de producción han subido. Como es de conocimiento de todos los agricultores, el año pasado, por este tiempo, la uria costaba 80 soles. Hoy día estamos entre 240 soles el saco de 50 kilos. El sulfato de amonio costaba en esa época entre 39 soles a 40 soles. Hoy día lo estamos comprando a 140 soles. De tal manera que no podemos abonar al 100% nuestras plantaciones, porque el costo ha subido. Entonces, estamos organizándonos a través de una comisión de regantes que se llama Hualtaco 3, Comisión Hualtaco 3, que abarca más o menos a unos 550 usuarios, que tiene un promedio de por lo menos unos 2 mil, casi cerca de 3 mil hectáreas que pertenecen a esa comisión. Entonces, estamos preocupados por la situación de que los insumos han sumido una barbaridad, por decirlo, fertilizantes, los insumos que se necesitan para la punicación, para que no se manche el fruto, para que produzca un poco más, que salga un producto de buena calidad. Entonces, han subido demasiadamente. Entonces, ojalá que el Ejecutivo incluya a los fertilizantes y otros insumos que se necesitan para la agricultura en el fondo de estabilización de precios. Esperamos esa situación, ¿no? Porque también tenemos una comisión de regantes que no contamos con ningún canal revestido. Es canal a tajo abierto que realmente se pierde el agua por las situaciones de las filtraciones. Entonces, necesitamos a alguien por ahí, como el PSI o Agro Rural, para que nos haga un expediente técnico como para poder regarla, revestir nuestros canales, porque la comisión es una comisión chica, no tenemos dinero como para poder hacer un expediente técnico. Le hemos tocado las puertas a la municipal de Tambogran, le hemos puesto un oficio, pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta, ¿no? Ahora... Entonces, estamos preocupados, ¿no? Explíquenos un poco, ¿cuánto en estos momentos se cotiza el saco de limón, no? ¿Y cuánto podría pasar a costar en los próximos días? Bueno, por... La semana pasada estábamos vendiendo entre 45 soles a 50 y llegó hasta 60. ¿Ya? Pero me están diciendo que en la limonera, en el mercado mayorista de frutas que sale para Trujillo, para los demás ciudades de acá del Perú, estaba entre 70 a 75 soles, pero tampoco cubre las expectativas de nosotros los agricultores porque tenemos gastos demasiado exagerados, ¿no? No estamos... Hoy día, por decir, la mano de obra que costaba más o menos entre 35 a 40 soles un jornal, hoy día ya no quieren 35 ni 40, quieren entre 60 a 70 soles. Entonces, estamos preocupados por esa situación. Además, el gobierno no nos apoya con nada, no tenemos créditos, no hay bonos. definitivamente estamos en el abandono, como se dice. El tema de la segunda reforma agraria en realidad no funciona, ¿sí? Para decirlo de manera directa. De manera directa. Sí, claro, como a veces no hay estabilidad en el gobierno porque se paran peleando el Congreso con el Ejecutivo, entonces el que más paga la factura es nosotros los de a pie, porque somos pequeños agricultores y a veces no tenemos, digamos, las condiciones adecuadas económicas. En el Valle de San Lorenzo, Marco Morán, ¿cuántos pequeños agricultores de limón hay en todo el Valle de San Lorenzo? ¿Tiene usted...? En todo el Valle de San Lorenzo, bueno, San Lorenzo tiene 52 mil hectáreas que es regado... Bueno, hay tres comisiones que no es zona regulada, ¿no? Como es Páimas, Totoral, Chipico, Alto, ¿no? Y en cambio las demás. Más comisiones son este... que rean con el pozo regulador que es el reservorio de San Lorenzo, ¿no? Aproximadamente nosotros tenemos y somos 10 mil agricultores a nivel de las 16 comisiones de regantes, ¿no? Son 10 mil pequeños agricultores porque ya agricultores ya estos grandes... Habrán algunas cuantas empresas, pues, le mencionaría como unas 10 empresas, más no hay porque... El agricultor que ha tenido por sí 20 hectáreas hoy día ha tenido 10 hijos, ya se repartieron esas... esas... esas hectáreas entre los 10 hijos y ahora somos pequeños, a veces tenemos 2 hectáreas, 3 hectáreas, entonces... Somos pequeños agricultores, ¿no? Para que entienda más la gente. Ahora, debido a la crisis, a esta situación del incremento del precio de los fertilizantes, ¿cuántas hectáreas de cultivo de limón no han sido abonadas en San Lorenzo? ¿Tiene esta información de los pequeños agricultores o no? Sí, sí tenemos una información, más o menos, el 50% de los... no se ha podido abonar de las... por decir que hay como más de 10 mil hectáreas en el Valle de San Lorenzo y Limón, no se han podido abonar por la situación de que ha subido los precios de los fertilizantes, ¿no? Entonces, para este año parece que la producción va a ser un poco menor, ¿no? Ahora, no sé, pues, porque a veces el mercado se mueve por la oferta y la demanda, ¿no? Y ese es el problema y a veces también, o sea, entran cítricos del Ecuador, de Colombia, no sé, entonces estamos exigiendo a las autoridades que por favor no dejen entrar esas situaciones de esos contrabandos que vienen de Ecuador y Colombia, y vienen y lo entreveran con el limón de acá y se lo llevan a la capital, a Lima. O sea, ingresa por contrabando, lo mezclan con un limón del norte del Valle de San Lorenzo y lo venden acá al mercado local, ¿así es? Así es, así. Bien, otro de los problemas que tienen ya para finalizar el señor Marco Antonio Morán es el tema de la producción de yuca. Usted ayer me comentaba, ¿no? Que también es otro de los problemas que tienen en este momento, ¿no? Claro, o sea, yo por sí me sembré una hectárea de yuca. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que hoy día los 60 kilos los vendo a 35 soles los 60 kilos, que realmente es un precio irrisorio que... ¿A menos de 50 céntimos el kilo de yuca? Claro, o sea, los 60 kilos los vendo a 35 soles, sale como a 50 puntos no sé cuánto, algo así, ¿no? Entonces, no, no, no cubre las expectativas también de que nosotros lo invertimos y no vamos a poder sacar nuestro dinero, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Entonces, nos estamos organizando, ojalá que nos organicemos para poder, este, ver una, para sacar unos precios mejores como para poder sobrevivir, ¿no? Porque la agricultura, para ser sincero, está abandonada por los gobernantes, ningún gobernante se ha preocupado por la agricultura, ¿no? Ya se han pasado gobiernos y no han hecho nada, ¿no? Ni por siquiera por lo revestir los canales, ¿no? Porque, van a ver, estamos, por si San Lorenzo fue creado para 50 años, hoy día el sistema se cae a pedazos como es el Túnil Gulti, el Canal Tablazo, el día sábado vino el viceministro, el señor Rómulo Balconés. ¿Ya? Y vio, La realidad, ojalá que que haya percutiva esta situación, a ver si tenemos algún beneficio, ¿no? Como para poder arreglar nuestra estructura hídrica, ¿no? Y ese es el problema, pues, señor. Muy bien, señor Marco Antonio Morán Rosas, productor de Limón, el Valle de San Lorenzo, en Tampogran de Piedra, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza, muy amable, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.